A ver, en teoría con Mugman debería tener las mismas cosas en un Cuphead, ¿cierto? Sí, también tengo el mismo Super, ok. Naughty Pales... Oh, no puedo equipar ambos a la vez. Oh, es que prefiero Smogdash antes de tener una segunda vida. Ni siquiera me di cuenta que no puedo equipar ambos a la vez, pero prefiero tener un Smogdash antes de tener una vida extra. Estoy un poco nervioso después de empezar el test del mundo, porque siento que la dificultad de esto es progresiva. Y hace poco me acordé que esto sirve para ver la cantidad de muertos que tiene, solo si. Esto es detalle de editar mis rimas, has fallado y muerto cinco veces. Nice. Pensé que sería más, recordad que había muerto como tres veces en... en The Root Pack, en Botana Spanish. Siento que voy a empezar a morir más de acá en adelante, porque estos son los Crepes que menos recuerdo. Bepiddy Clown y Carnival Crepapo. Ok. Todos los Crepes de acá son los que menos me acuerdo, es que más me dan miedo. Ah, empezando con que no me acuerdo cómo hacer dash y todo eso, por supuesto. A ver, esta era para quedar dash. ¿Puedo...? A ver, sí. No me conviene disparar si en perrilla, porque... Algunos patos te dejan hacer dash o parry. ¿Cómo es este? Nice. Listo, que le den. ¿Esta es fase... ¿2 o es fase 3? No sé por qué pensé que un salto podría llegar, pero bueno. Nice. ¿Cómo eso no me hizo daño? No tengo ni la más mínima idea. ¿Cómo subo hasta allá para hacer mi...? Ah, quería hacer el Super con la S, ok. Ok, eso fue mucho, mucho antes morir. Ok, pero esto no es tan complicado tampoco. La banda sonora de este juego, la hostia, es muy buena. Si, llegué mucho antes esta vez a su... ...fase... ...2. Antes me había olvidado con cuervos... ...hacía... ...dash y todo eso. Ah, sí, la nariz de eso también te deja hacer parry, ¿verdad? Me acuerdo de cuenta que la nariz... ...de frente del tren también es rosa. Si tan solo se pudiera hacer... ...dash en hacking... ...vertical, pudiese hacer el ataque... ...súper de una... ...contra él, pero no se puede. Ah, el pelotón igual sí es que llegan al piso, no me di cuenta de eso. Ah, no quería hacer... ...parry en la nariz, quería hacer parry en el... ...perro, pero ok. Ok, casi fue de 3, ¿no? Está mal. Si, si tienen esta parte en la mente, entonces sea más complicado el juego. Si no le enfocan los perros... ...y no suelen dispararles, porque igual van a explotar cuando lleguen al centro... ...quizá sea más fácil. Claro, si es que dejo las enchiladas como esas me refería. Y veis, si me estoy comenzando a cuestionar si de verdad el smoke dash me conviene... ...a cuando tienen más vidas, pero no, si me conviene el smoke dashísimo. ¿Qué es el que uso el spread shot? Me parece que es este. Que sí, que alcances... ...menos y todo lo que quieras, pero... ...tiene más... ...puedo disparar así... ...a más rango a los últimos perros globos... ...y a Bepi al mismo tiempo. Sí, con este es más práctico físimo. ...a más rango... ...ahora, qué rey yo sí, aún así. Ok, jamás he visto esta fase, no tengo idea de qué sigue. ...¿Ahora viene por otro lado? ...ah, no. Ok, no tengo idea de cómo es esta fase, la primera vez que la veo, literalmente. Pero ok, la fase 2 entonces conviene con el... ...me parece que es el spread shot, no me acuerdo el nombre. Pero la fase 1 y la fase 3 me parece que conviene con el P-Shooter. También porque, sí, en la fase 3 no hay más una cosa que tenga que apuntar, así que sí. Nice, ok. Ok. Y acá los cambio a este. Ok, estos son... Estos son ataques interesantes, no me dejo mentir. Espero que te den. Yo iba a decir, como me botas al tren a la mitad de esto... ...de manera que literalmente no puedo hacer nada para... ...esquivarlo. Ahí sí me iba Gabriel, pero no. Yo iba a intentar hacer parry, pero no me convenía. Fase 4? La fase 4 creo que es la final. Ok, ¿qué ataque tienes acá? Bro, te moriste, ¿dónde estás? Ah, es spread shot, ok. ¿Me convenía subirme? Sí, sí me convenía subirme, ok. Ok, sí, entonces necesito que me voy a subirme. Lo que va a costar va a ser la fase 3 se me hace. Y... Ya la conocía relativamente hablando. Que tuve tanta facilidad con la primera. Pero sí, este... ...pascaso no empieza a tomar la dificultad del juego. Porque únicamente este jefe ya muerto 5 veces creo. Creo que antes había muerto en todo el juego, en toda la primera isla. Y aquí me voy a preocupar por los parrys esta vez, honestamente. Y ahí me quedó claro. Acá no te convenía saltar desde un principio. Porque el ataque que bote lo va a botar en los primeros segundos que es en pantalla. Así que... Te convenía hacer lo posible por no saltar. En el principio. Voy a guardar el super para la última fase creo. Pero... Ya no sé para qué hago parry. Ya tengo todo eso cargado y no me interesa realmente... ...el sumar el control final del parry. Así que no sé por qué sigo haciéndolo. Eso me lo sería. Va a atacar siempre... ...o así o en el otro desde un principio. Así que conviene no saltar cuando aparece recién. Ok, nice. Ahora, la fase final es lo que no sé cómo hacer para subirme... ...a los... ...esos que hace parecer... ...como plataformas. Eso es lo que me está costando realmente. Ah no, wait. Puedo saltar alto. Me acabo de dar cuenta de eso. Pero no sabía si... Así si los puedo tocar con facilidad, ok. Así que te den... No sé qué acabas de botar, pero... Ah, shoot, ok. Que les den... Bueno, acá puedo utilizar esto. Me acabo de... ...vuelver de acordar otra vez. Y a los demás allá, que les den... ...se manera desaparece igual, así que... ...a los demás... 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 Listo. Oh dios, cómo se veía la boca por dentro de eso... ...cuando se... ...hace ese movimiento. Es... No, no me gusta. Ok, esto ha sido más complicado definitivamente... ...que todos los jefes anteriores. Y si tienen dificultad esto... ...sí está escalando, y eso me gusta. Hmm, tampoco es un mal rango. Así está escalando en mucho dificultad, y eso me gusta. Antes de continuar con los niveles, quiero seguir con los tres jefes que están... ...los otros dos que están acá cerca. Empezando por la... ...reina rara que me quitaba la cabeza, que me acuerdo que existe... ...que me complicaba las cosas también. Ok, vamos. Baroness... ...bombombomb... ...in... ...surely... Ok. Ah, yo otra vez no cambié de posición mis... ...tengo que cambiar de posición los ataques. En serio. Ah, ok. Grande. Grande forma para... ...iniciar, Flavor. A ver, ¿se supone que te ataca o se supone que te esquives? A ver, ¿se supone que te ataque? Ok, sí supone que te ataque. De ti sí me acuerdo un poco. Oye, ¿cómo se pelea con la señora que me doy cuenta si no tienes el... ...el... ...smoke bomb? Si tú cobras caído toda la pantalla con eso. Hermano, no puede hacer eso. Ok, tampoco lo puedes mover en el mismo lugar donde yo me estoy moviendo. ...el mismo lugar donde estoy... ...yo me estoy moviendo. Esa es trampa. Logres bloqueado. Eh... Party performance, ok. Ah, del Pac-Man también me acuerdo. Espera, literalmente estaba haciendo ruido de Pac-Man. Yo... ...yo lo decía como broma. La verdad es referencia a Pac-Man. Por el momento empecé a hacer parry lo que me disparó... ...barones bomb-bomb. Porque no, eso es rosa. Pero dudo que eso funcione... ¿Qué me hizo daño? Ah, cierto. La parte derecha de la pantalla es a los efectos. Pero no creo que eso... ...realmente... ...funcione. Ah, what? ¿Empieza en desorden? Ok. Supongo. Pensé que seguía en un orden, pero... Ah, acá me conviene el Sprachron. Me acabo de dar cuenta. Pensé que seguía en un orden, pero aparentemente no. Digo que me conviene el Sprachron porque casi siempre le va a atinar más un disparo. Y no tengo que estar tan lejos de todas formas, así que... ...y no tengo que estar tan lejos de la pantalla. Bueno, los demás también me parece. Lo único que no sé si me conviene o no es contra el cupcake ese. Sí, contra ti, contra ti si me conviene este. Ah, debía ser y saltar instantáneamente. Y si no, la comida está por adentro de la pantalla entonces, porque por ahí botas el... ...eso. ...cramelo pequeño. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Listo! Cuando el... La maquina de... Un waffle, what the hell! ¿Tú no estabas en los planes? Y la fase que sea que bote... La fase que sea que toque para fase 3, que quisitima va a tener... ella votando eso entonces ok no me esperaba decir que Waffle no me dijo en ti entonces contra el Cap que es contra el único contra el... si a ti es a quien te estaba esperando esta gente creo que prefiere Waffle a pelear contra ti que votas 3 por toda la pantalla pero porque hice eso no tengo ni idea ni idea y estos que se ven bueno también hay que pensar que la li... que eres? what the heck? ah es una de esas cosas dulces eh únicamente se que son de esos por homestuck literalmente porque los cuernos de los trolls se parecen a esas cosas oh dios jugué esto antes de meterme a homestuck ahora no te veo como algo más que un cuerno de troll literalmente también no recuerdo que la animación de Mugman para empezar una pelea sea así me acuerdo que era Mugman bebiendo de su propia taza o sea para empezar niveles realmente no tengo idea ahora que me doy cuenta creo que me comí esto lo más cerca de ti posible para poder atacarte con el Spreadshot todo lo que pueda me estaba cuestionado si ti vas a cambiar de dirección en la mitad de la pantalla o no y no lo hizo así que nice con el ti se me combina el otro nice es que me había hecho daño yo pero no con todo lo demás me convenía este si con el ti me conviene este ah no me estaba contento con el pequeño ok ahora viene la fase final creo si contra Barron es Mugman misma pero contra ella tienes que apuntar contra la cabeza o contra ella no me acuerdo así que voy a intentar hacer parry contra la heckin bola esa no sé que estoy disparando no me deja mentir espero que te vean ah puedo hacer daño instantáneamente después de terminar el super ok porque pensé que me iba a hacer un daño injusto instantáneamente después de terminar el super no caos genial y si si podía hacer parry contra los estos que siga entonces aún no sé cómo rayos carga el super medidor 6 qué tipo una queda para que llegue el super medidor 6 que voy a contar todas las armas de Barron es Mugman ok ahora contra el genio me acuerdo que esto era complicado porque esto es en el aire bro no fomés please esto es family friendly ¿qué era eso? ah quería hacer parry a veces me olvida que tu medidor se carga automáticamente no tienes que hacer parry pero igual me gusta pero igual me gusta ¿fase 2? ok ¿qué es eso que se mueve ahí como sierras? oh ese sí era complicado ese estaba bien abajo ok es un patrón que tienes que no saber sino más bien ver cómo hacer cuando se tocan bien abajo ah cierto se me olvidó cómo funcionaba el super acá oye ¿me pego un golpe o no me pego un golpe? no me acuerdo si me pego un golpe cerca del final de mi super o no ¿por qué quería pasar en el medio? podía pasar por abajo ¿por qué la fase del final? estaba analizando la barra de duración de cada fase porque la fase del final tiene es más corta me acabo de dar cuenta que el men tiene pies ah what? ah no me di cuenta que las espadas se quedan al final de la pantalla ok ah oye Gil y ahora se quedan de abajo oh me gusta este patrón siento que sería como algo sacado de just shape and beat si en just shape and beat tuviesen mecánicas que te sigan cuando es o salir desde abajo o ir hacia abajo esto es complicado tienes que tomar tu chance y moverte cuando puedas donde va a estar? hacia abajo ok como aquí por ejemplo tomar la chance con te hace daño el palo de sobra con mi cuenta o solo la parte que es como cierro ah bro literalmente paraste el super ¿cuál es tu problema? ese ataque super hubiese salido perfecto si es que no hubiese botado eso en todo el medio del camino sabes no me parece que le conviene que no me salga el super asi que si aun si hubiese hecho a posto entenderia asi que ok esta fase es facil de hecho no se porque gastro el super ahi la fase que sea que siga es dificil what? que acabo de hacer? ajajaja que gracioso ni siquiera luzco asi sabes sabes que? que te den por impostor ni siquiera luzco asi, ni siquiera ataco asi te esta sacando eso de la manga eso es mucha libertad creativa eso es lo que iba a decir que era complica ni siquiera me di cuenta que la piramide se estaba materializando se tendria que guardar el super para esa seccion no para la parte donde la utilice ah puedo tocar la lupa de humo ahi eso lo utilice ahi porque me quede salty es lo que es una mala imitacion de mi espere puedo tocar? ah si ahi si me voy a dejar tocar la parte de madera de los estos si si puedes que te den? eso es mas facil que pensé que era entonces yo por esquivar de madera me estaba haciendo daño antes ah, eso es otra cosa yo no disparo algo que me deje hacer parry asi que es una imitacion barata el efecto y lo sabes espero que lo sepas ah, what? ah tambien esta disparando de lado pensé que era un efecto listo bro, que te den? como lo pares con una de las piramides ok ok me bloquee por completo ah, eso te va a acercar me bloquee por completo tengo que pensar en que seccion moverme cuando ah si, intenté cambiar el ataque no me puede pero que que es esto? que es esto? no he visto el ataque antes en mi vida no he visto el ataque antes en mi vida pero ciertamente es tan complicado como esta man creer que es Giulio no he visto el ataque antes en mi vida que lo sube no 노력en no pruebe de JUSTICE ¡ demonstrating No creo como debió de ir la primera vez a fase final, porque la fase final no es tan complicada tampoco. La fase final tampoco era tan complicada realmente. ¿What? ¿Cómo rayos el Super Medidor 6 esta vez? ¿Cómo rayos el Super Medidor 6? ¿Alguien me puede explicar cómo funciona el Super Medidor 6? No entiendo qué es lo que define si marca 6 o cuánto. Ok, nice. Ahora sí puedes seguir por acá. Pero había un nivel por el otro lado, así que a ver cómo es. De momento los niveles han sido extrañamente fáciles. Así que no sé... Humpfuck Russell. Además es que no van a seguir siendo fáciles, porque los jefes en definitiva han sido más complicados esta vez. ¡Y ahora! Oh no, no me gusta esto. No me gusta esto. ¿What? ¿Por qué no tengo hitbox cuando hago eso? No me siento cómodo con este nivel. Te seré honesto, no me siento cómodo girando de gravedad una y otra vez. Te voy a disparar directo en el ojo. Deja mandarme besos, te voy a seguir disparando en el ojo. No me siento en el ojo que no me siento. ¿Qué pasa, mi amor? Disas, ¿qué te ven? Me parece, por favor, que no puedo ver si viene un carro y eso me pone nervioso. Ah, no hace desaparecer. Ah, ok. Me pongo por tu boca, entonces. ¿Qué? Esto también sacado directo un nivel de Jack Shippenbeats. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué era eso? Eh, sí. Ah, ni siquiera me di cuenta del otro que estaba apareciendo. Solo lo esquiváis listos. Ni siquiera me di cuenta del que estaba viniendo. Ah, pensé que me había que hacer el dash para pasarme de un lado a otro. No quiero estar de cabeza. ¿Por qué hice eso? Bueno, sí puedo cargar mi parry al menos. Pero no, no quiero estar de cabeza. Eso me recuerda a una cosa del Shantae. De eso me recuerda a una cosa del Shantae. ¿Puedo pararme acá? Sí, sí puedo. Es más, tengo que pararme ahí. Ah, quería hacer... Quería hacer... Dash hacia el otro lado. Sigo confiando en términos dash y parry. No me agrada, espero que lo sepas. No, quería... ¡Hostia! Ok, este ha sido más complicado, pero he llegado casi hasta el final del primer intento, así que... Igual, no me siento cómodo con la parte de los carros. No me dejo mentir. Ah, se quedó arriba, espérense. Como dije en el primer gameplay, no voy a completar un nivel si es que no tengo todas las monedas, así que... ¿Listo? Que le den al de ahí. ¿A ti qué te den, bro? Ok, me pego un golpe... Por heal, pero que le den. ¡Déjame girar! Men, no me hubiese pego un golpe cuando a ti si me hubiese podido, heck, girar. Ok, definitivamente desde este punto delante de los Run and Guns también son más... ...difíciles. Porque no creo que me pueda pasar este... ...sin ninguno de daño como los demás. Ok, ahí hay un sapo de fondo, en una... ...cosa como una... ...capsule espacial, acabo de dar cuenta. ¿En serio no me di cuenta de que te podía atacar... ...estando de cabeza? Pensé que no te podía atacar estando de cabeza, y por eso es que no lo intentaba y estaba muriendo ni otra vez contra ese men. Pero acá hay todas las veces que he muerto de este nivel así, específicamente contra ese en concreto. Oh, tapare, no. What? Ah, ok, al menos... ...no es como los autos, ese dura menos. ¿Listo? Pues no veo en este piso. Ah, y este piso. Ah, me encanta como también hay una señal de gracia en el fondo. Ok, sí, los run-a-gun definitivamente están siendo más complicados, porque no he podido pasar sin ni un solo golpe, esta vez. Ah, se me olvidó hacer parry. Se me olvidó por... En todas las cartas no cuento cómo hacer parry. Ah, claro, porque no sería un parry gratuito, prácticamente. Debía suponerlo, estaba confiando en eso para no hacer parry nada más. Ah, sí, ahora tengo más para la tienda. A ver qué me conviene comprar. ¿Cuál era esto? Largo rango, pero poco daño. No, parry automático, no. Largo rango, pero... ...buen daño, con un... ...bajo... ...eso más lento de fuego, una... ...y esto hace mucho más daño, pero no es fuego rápido, así que... ...voy a intentar este, a ver. Y yo tengo cuál es, a ver. Mmm... Ok, no entiendo qué se supone que es esto, así que lo voy a comprar después, supongo. Esto no lo voy a olvidar de cargar lo que Hegen compré. ¿Dónde? ¿Con cuál botón era? No, esa no es. Es... Ah, sí, el material lo hice. De primeras. Este lo voy a cambiar al... Ah, no puedo, mientras que el otro sigue seleccionado con... Ok. Güey, ¿este es el que acabo de comprar? Ah, sí, juraría que compré ese. Juraría que lo que compré fue ese. Ok, voy a probar este más bien, entonces. Bien, normal este. Vale, ¿y qué más hay por allá? Que tampoco el... Ah, otro nivel, ok. Y después, un jefe, ok. Un nivel y un jefe. Funfer Fever. Sí, ya sé que puedo tocar tap para cambiar de botón. No te distraigas con el Hegen Avisos, favor. Ah, esto es lo que sonaba como música de... aquí en Super Mario World, ¿verdad? Ah, ¿se supone que rebote en ti? Ah, ya estoy esquivando. Esto es lo que sonaba como música de Hegen Super Mario World, ¿verdad? Sí, esto es lo que sonaba como música de Super Mario World. Creo que me conviene no explotar a los tíos logo. No, quería hacer... ¿Qué? Quería hacer dar para el otro lado, perdón. Ok. Yo supongo que como en Kappa esto no te hace daño. Las bolas que dejan de meterse daño, así que... ¿Entonces en este caso te conviene? ¿No te conviene más bien no atacarlos? Ah, esto es para subir, ok. ¿What? ¡Oh! Me gusta esto, pero no me gustan ustedes. Espero que lo sepan. Oh, y me tengo que acercar a los demás abajo para atacar a los últimos, ¿verdad? O los puedo esquivar, ¿cierto? Ah, ya, payasos estamos. A ustedes sí tengo que... Vale. Pero re payasos se ponen también en este juego a veces. Ah, bueno, estoy en el circo. Me acabo de dar cuenta que dijiste no intencionar que acabo de hacer. ¿Tú qué rayos eres? Casi me distraigo por un segundo para ver si he podido utilizar mi super, pero no, no puedo. Bueno, ¿qué rayos eras? Ay, ya que diste, no estaba viendo otra vez lo que estaba haciendo. Estaba viendo si podía cargar super o algo. Ah, pensé que no te podía eliminar, pensé que... Es que no le estoy disparando ketchup y mostaza y lo que sea que sea lo verde. ¿O por qué me estoy disparando condimentos? No creo que se supone que tal vez leche con condimentos, ¿sabes? O se supone que los cafés y magma tienen es leche o es... Porque no es alcohol, efectivamente. El hecho de estar tan... ...al centro de la pantalla... ...me pone nervioso respecto del timing en el que me va a aparecer los condimentos... ...porque se me hace que no me va a dar tiempo para reaccionar. Ah, tú, payaso. Listo. No, es decir, fue fácil. No, fácil nivel sin un solo golpe, pero fue fácil. El que está a la izquierda es jefe. ¿Pero que había en la derecha? Eso es la... Eso es... Ah, otro jefe. Y un mausoleo a la izquierda. Se me parece que es todo el mundo, ¿verdad? Toda la isla. Lo que sí, creo que eran cinco jefes y dos niveles, que mal... No estoy seguro. El mausoleo, después de los últimos dos jefes de la isla. ¿Los mausoleos también aumentan en dificultad? ¿O siempre son iguales? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada más que me permitió hacer esos movimientos. Entonces sí, lo mausoleosamente en dificultad también, afortunadamente. Este es el siente muy similar al anterior. A diferencia del... ...fantasma que está girando ahí, la hostia. Dejen de hacer eso. No... No son graciosos. Dejen de girar. Ok, los que giran sí me están llegando los nervios. Y así es el mismo diálogo. Ah, no, pero esto como el otro, te voy a celebrar por segunda vez. Sí, sí. No voy a decir el diálogo, me va a demorar mucho. Pero, ¿cuál es el segundo super? No tengo idea de qué hace el segundo super, a ver. Es pues el plano de la nesca, conviertete en invulnerable por un corto periodo de tiempo. No, eso no es para hacer... ...daño. Eso es para mantenerte bien seguro por unos... ...momentos. No, no gracia paso. Quizás para la mujer de más adelante, pero por mí detrás prefiero hacer daño antes que... ...estar protegido creo. ...Voce... ...Wobble y... ...Reactión. Oh no, es otro jefe volante, ¿verdad? ¡El gran plan de Anasta! Y otros que tengo volante, ok. Ah, me distaste un segundo por ver el botón de saltar para no confundirme. Los que veo el volante son los que me ponen más tenso. Así que son los que menos me gustan relativamente. Que te hago party en la cara. A ver si quieres botar un huevo. Al menos siempre botar un huevo con la misma trayectoria. Al menos ese es bueno. Me parece que los ataques super cargan más rápido cuando es jefe, me parece. No voy a utilizar aún el super para ver cómo haces. ¿Qué tan largo es tu fase 1? No. Wow, ¿cómo que hacerlo de fase 12? ¿Hay una diferencia entre la fase 12 y la fase 1 entonces? Porque eso fue idéntico. Y sé por el trailer del juego. Porque sé que todo aparece en el trailer. Que tienes una fase donde botas plumas por todas partes. No estoy emocionado por ahí un demonio, créeme. Ah, me olvidé en qué ángulo botas los... ... pesos de huevo. Otra vez, eso de dispararlo del huevo y que explote en esas direcciones es como un patrón directo de Jack Sheldon Beach. Así que eso es normalizarse en qué direcciones es que lo bota y listo. ¿Ya había llegado esta fase antes? No, eso es lo de las plumas, ok. Bueno, las plumas termines como un patrón de Jack Sheldon Beach, honestamente, así que... Ah, pero bota constante... Ah, pensé que se iba a cansar en un punto y se cansó, ok. Que te den. ¿Se puede atacar mientras estás haciendo esto? No, no lo estoy viendo. Solo estoy viendo donde estoy yo para poder esquivar bien. Así que no sé si te estoy haciendo daño. Podría suponer que sí. Ah, quería salvar uno para hacer parry. Bro, eres horrible. No sé si tu madre te dijo una vez antes o si ni te no, pero... Eres horrible, ¿sabes? No recuerdo si te había esquivado una ave tan fea. Ah, hey, justamente voy a decir, si es solo huevos giratorios no es tan difícil, pero... Un poco, obviamente, porque tienes que pasar de una parte a otra de la pantalla. Tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir del círculo. ¿Puedo...? No me lo cortes con un huevo, por favor. Gracias. Así es. ¿Esto es tu hack final? Porque es... No, debía saber que esa no va a subir el final, porque iba así. Eso es demasiado fácil para más fácil final, aún así. ¿Qué supone que iba con de ti? Ah, sí te puedo atacar así, ok. ¿O tengo que atacar a eso? Creo que estoy atacando acá. Bro, ¿por qué comiste todo eso? Es por razón que estás muriendo. Ah, no, sino que se convirtió en un tacho de basura, me acabo de contar. Y no sé si en esas partes rosas de las píldoras les puede hacer daño o no. Así que no me voy a arriesgar. Ah, no me di cuenta de que estaba literalmente abajo del... El men. Me encanta como se le hace daño mientras que tiene el corazón adentro, pero no mientras que no lo tiene. Hay algo un poco gracioso respecto a eso. Ah, se me olvida que no tienes invencibilidad cuando estás en el aire haciendo eso, ok. Eso fue llegar bastante fácil, este jefe es largo. Diría que por patronias posiblemente viene siendo uno de mis jefe favoritos. Pero por longitud posiblemente de mis menos favoritos porque eres muy largo. Cuando bota plumas es irónicamente la fase en la que le tenía más miedo y esa fase más fácil, creo. Que te den. Listo. Yo creo que cuando empiezo a botar plumas mientras que me esté retractando de un ataque superclaro. Bueno, otra vez, es únicamente fácil porque me recuerda a un patrón de Yashley Bambit. Bueno, no un patrón en concreto, sino a un tipo de patrones que verías en Yashley Bambit más bien. Ahora, contra la fase fea es lo que es un poco difícil para saber cuándo meterte y cómo salirte del círculo. Sigo diciendo que es demasiado fácil como para que sea una fase final final, así que me alegra que no sea la fase final. Pero así es un poco tedioso o difícil al menos para saber cuándo meterte y cómo salirte. Justamente yo sale esto, así que me alegra que me haya esperado un golpe porque si no hubiese perdido el super. A ver. Cada vez no, porque ahora solo tengo dos vidas, así que que te den. Bien. Buenas, quería le cambiándome de Faro y de la bota de hace un rato. No me arriesgo a hacerle par en la parte rosada de la cápsula Esa, que botan cada tanto, así Ah, Heckme, otra vez no me di cuenta que está Arriba de Heckin Twitter Ah, nice, su gente está ¿Por qué le echan sal cuando muere? Bueno, ¿por qué te cansar cuando mueren? Estos son caníbales Me preocupé antes de usar el ataque de super cuando salió el knockout, ¿ok? Oye, ¿me puedo saltear? Ver los montajes, por favor, que esto dura mucho Ok, vamos al último jefe de la isla Que este es si me ha tomado más tiempo que yo hice el anterior Que el anterior me tomó, eso es 45 minutos, creo Esto me está tomando, de momento, una hora y aún me falta un jefe Así que, vamos a ello Me asustó el rugido por un momento Esto es el tipo de cosas que a Tracy le interesaría Ah, yo iba a decir por un momento Es otro jefe volante, pero no Pero es un jefe que no conozco el patrón de ataques Porque de Tracy no conozco el más mínimo, tu patrón de ataques Ah, Utencibe, si me hace daño el... ¿Qué fue eso? Que por cierto ya me estaba haciendo daño Porque si no me hubiese hecho daño de caerme Ah, su cola No me cuenta su cola Utencibe, sí, le voy a hacer el último para que le pueda hacer parry Así que me voy a arriesgar Eh, ¿qué está haciendo? Ah, ¿cómo lo ataco así? Ah, hit me Ah, wait, ¿cómo te ataco así? Ok, pero, ¿cómo lo ataco así? ¿Cuándo es eso? ¿Cómo te ataco? What? Ok, tengo que ver que no hacer lo que estaba haciendo También tratar de hacer parry desde mucho antes que siquiera O sea, volver a presionar para hacer parry Mucho antes de siquiera caer para hacer parry Porque Porque además no hacerme daño con la cola Me hice daño Cayéndome, ok Porque si presionas mucho antes para hacer parry Te lo cancelé eventualmente y te haces daño Como me pasó al final de Captain Incarnation, creo Creo que eso fue lo que me pasó al final de la fase de Captain Incarnation No creo que hay que ir tan difícil para medir tan mal el parry en ese momento Ah, tienes que estar lo más bajo posible, ok Pensé que te hacía daño si estabas lo más bajo posible No va a faltar ningún otro No va a faltar ningún otro Sí, ese, ok ¿Pero qué salte? Encima era para entrar a la fase final Ahí he podido usar el super listo Hay tantos conceptos que Humbstuck me habrá arruinado por completo El veo que aquí De ahí hace años No puedo ver un dragón sin pensar en Tiresi, por ejemplo Literalmente perdí mi habilidad de ver un dragón sin pensar instantáne en Tiresi O sea, es que voy a utilizar mi super en esta fase Y después lo voy a cargar otra vez, que ostias Ah, pero debí de ver Que tenía que caer después otra vez No planeé eso Ah, quería esquivar Ay, Dios Cuenta que me hice daño si te hizo la plataforma Valió Tengo que ver también dónde caer después No puedo simplemente hacer eso Ah, es que las cosas que tienes que estar lo más abajo posible Así que no puedes medir No, ahí no conviene hacer super entonces Porque si no puedes medir dónde vas a caer A menos que estoy dispuesto a continuar con dos vías El jefe no me conviene hacer super Lo he intentado otra vez Lo he intentado otra vez porque no aprendo Evidentemente no aprendo Pero lo que he intentado otra vez igual A veces está más seguro de lo que crees Si tú saltas igual Te pones nervioso Bueno, gracias por esperarme que la siguiente fase tiene tres cabezas Pero también me culpa por morir en medio de la final de la fase Así que No estoy emocionado por la siguiente fase ahora Ok, ni tan mal Ah, sí, aquí vas a aparecer por esta parte de la pantalla Pensé que te ibas a mover otra vez hacia allá Que te den Listo Ah, yo que voy a ver si de dónde me estás apuntando Ok, toda parte final va a ser difícil Si hay algo que he hecho en este gameplay Es en parte ponerme un poco más nervioso Porque sé que desde la isla 3 ahora sí va a ser difícil Le des a emocionarme Porque si bien el primer Lo voy a reiniciar porque mientras el parry Si bien el primer gameplay sí fue divertido en sí Aún era una parte fácil del juego por así decirlo Así que tener ahora más dificultad sí es interesante Vale Al menos me voy a atacar los hechos del juego porque explotan triple Ok Ah, quería saltar para arriba lo más rápido posible pero no me dio tiempo Pero disparar en contra En teoría me tendría que Tendría que hacer más daño Pero que vea en sentido contrario donde lo estoy moviendo todo el tiempo es difícil Y después confundo mis ataques con lo suyo Si trato de esquivar lo mío propio No, no, se me va a tirar la cabeza si voy a intentar Disparar en sentido contrario todo el tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, Dios a lo lejos o el Jefe que me ha costado El Jefe que más me ha costado El Jefe que más me ha costado en todo el juego Y si, ok, Super Medidor se sube a 6 cuando haces un Super y vas a otro Super más adelante, ok. Ya sabéis que usando ese otro lo compré en la segunda fase, pero en la tercera iba a ser más práctico. Buena idea dejarlo por el final también. Ok, vamos a ir a hablar con este skin dice. Me parece que los he subestimado, oh, yo me voy a ir a sus deudores, ok, para ir a la siguiente isla. A ver ustedes, estoy esperando que, ok. ¿Cuál es la siguiente isla? Jamás he visto tercera isla. Las pequeñas tazas, ah, tienen, ah, las pequeñas tazas tienen un poco de pelea en ellos, dirías que es demasiada, han hecho un buen trabajo con nuestros deudores. Verás, sabía que había algo especial respecto a esos dos. No estaría tan seguro a un jefe, creo que hay algo raro respecto a esos dos. No vuelves tu, tu pegate, dice. Tengo algunos, ah, y esos dos intentan algo. Yo les estoy esperando. Ok, ya sabemos todo hacia dónde va esto. Jamás he visto esta isla, así que no sé cómo será realmente. Lo que me gusta es cómo luce de momento. Sé que el Tejifra va a partir la madre, estoy consciente de eso. Así que cuando sea el siguiente Empire Cuphead que, otra vez, no sé si vaya a hacer esto semanalmente o no. Dado que la serie que estoy haciendo semanalmente actualmente es High Sub Frenzy. Pero cuando sea que continúe esto, esto va a ser interesante realmente. Casi. Tienes. Tienes. Gracias por ver el video.